¿Cómo sería la vida si fuéramos honestos? ¿Cómo sería la vida si pusieras límites a las influencias del mundo? Te aseguro que la vida sería mucho mejor. Te aseguro que todo lo que Dios ha planeado en tu vida y en mi vida se completaría solo por el aspecto de obedecer a Dios. Y ser radicales y poner límites alrededor con el mundo. Hubo un punto donde arrepentida reconocí que Dios lo puede hacer mejor y le entregué el timón de mi vida. Al principio tropecé un poco, lo admito, pero pronto aprendí que estudiar la palabra, memorizarla y ponerla en práctica no es una opción. Forma parte de conocer quién es Dios. Asignar un tiempo diario en su presencia hace que cobre vida lo que estudio en su palabra. Levantar mis manos a él y cantarle con todo mi corazón es expresarle lo mucho que agradezco todo lo que hace por mí. Orar porque se lleve a cabo su propósito en los demás, así como en mí, me proporciona el avance necesario. Es entonces cuando salgo y enfrento mi día a día de su mano. Ahora los días dejan de ser pesados para comenzar a hacer la oportunidad de ver su palabra en acción. Actualmente comprendo un poco más aquella decisión de aceptar su regalo de vida. Entiendo que él nos ama tanto y diseñó todo tan minuciosamente para evitar todo error, cuidando cada detalle todo por amor. Buscar conocer su voluntad para tus temas, acepta como él manda que te dirijas en la vida. Vive a Dios, que no te preocupen demasiado los tropiezos, solo mantente sincero, hagas lo que hagas, él te ama. Si decides hoy aprender a conocerle, comenzarás esta gran aventura de vivirlo, pues Dios es más que una experiencia. Te adoraré, mi Dios, hasta el final. Jesús, amante de mi alma, Jesús, yo jamás te dejaré. De lo de tú, tú me tomaste y sobre la roca estoy en que, que ahora sé que te amo, te necesito. Aunque mi mundo caiga, jamás te dejaré. Mi amigo, mi salvador, te adoraré hasta el final. Hasta el final. Cumple con el llamado que Dios tiene para tu vida y el día de mañana vendrá una recompensa grande de parte de Dios para tu vida y tú vas a decir, valió la pena el que yo le haya entregado mi vida a Cristo y valió la pena en que cada día de mi vida le haya seguido, le haya servido y haya hecho su voluntad aquí en la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!